¿Qué es el plan de gestión? Lo que se ha pretendido es agrupar o hacer participar a los principales actores como son los usuarios, los operadores y también los entes normativos para que desde su punto de vista puedan aportar para todas las experiencias que ellos tienen, y que ello va a permitir también que tengamos un plan bastante que se llama sostenido y que sea de uso, digamos, a nivel nacional. Vuelvo a repetir que esto nos va a permitir hacer un uso sostenido, un uso multisectorial e integrado, que es lo que se pretende plasmarlo en ese documento del Plan Nacional de Recursos Hídricos en el Perú. ¿Puede comentarle a la ciudadanía qué es lo que viene haciendo la RAMIS en favor de la gestión del agua? Ah, no, desde luego que sí. Dentro del marco de nuestras competencias vemos lo que es cantidad y calidad. En lo que es esta cantidad, bueno, tenemos ya un balance hídrico, lo que falta es actualizar. Y en base a ello tenemos ya una oferta y una demanda, ¿no? Y también comentarle de que estamos otorgando los derechos de uso de agua en los diferentes usos, ya sea agrícola, poblacional, agrícola, industrial, minero, energético y demás usos. También otra acción que venimos llevando es el monitoreo de la calidad de aguas. Entonces, el año pasado, en la primera semana del mes de diciembre, llevamos acá un monitoreo a nivel de la cuenca de RAMIS, tenemos ya los resultados. Ahora, a nivel de la provincia envergada, hicimos también en la semana del 19 al 23, un segundo. Entonces, eso está ya en proceso, bueno, está en la parte de interpretación, ya tendremos los resultados. Seguramente que en una fecha así posterior vamos a estar informando sobre estos resultados a nivel de la provincia envergada, porque ellos lo requieren para tener conocimiento de la calidad actual de nuestros recursos que se tienen a nivel de la subcuenca, como es lo que es Asangara y lo que es Ayavira y Pucara. Bueno, las otras acciones ya son más que todo los eventos de sensibilización, pero así mismo también, bueno, los diferentes conflictos que se generan, pues, ¿no? Entonces, allí, dentro del marco de nuestras competencias, participamos, ¿no?, a fin de solucionar toda esta problemática. También, mira, tenemos la contaminación del agua que involucra, digamos, lo que es, este, que en la cabecera de la cuenca de Ramis tenemos, este, mineros informales y legales también, ¿no?, que vienen llevando, este, y que vienen, este, contaminando, ¿no?, las aguas. En ese sentido es que también las normas que se han emitido últimamente y con el decreto legislativo, la 1105, está, se está, este, dando opción para que puedan formalizar. Entonces, creo que esta situación va a permitir de que, bueno, el uso del agua, pues, sea lo más, lo más adecuado y que se divide la contaminación.